Bueno, buenos días. Me llamo Juan Carlos Nuño, soy el jefe de la división de química y tecnología farmacéutica y soy responsable del laboratorio oficial de control de productos de síntesis. Os voy a hacer una presentación, o sea, no voy a hacer una presentación, os voy a dar unas pinceladas de qué es lo que vamos a ver, qué lo vais a ver arriba cuando subáis y os voy a contar un poquillo en qué sentido tienen los laboratorios que hay dentro de la agencia. Como sabéis, supongo que a lo largo de la mañana de alguna manera os lo han podido, habéis podido llegar a esa conclusión, existen dos tipos de medicamentos. Existen unos medicamentos que la sustancia activa es de origen de síntesis, es decir, se fabrica como cualquier otra cosa en un laboratorio como los que podéis haber hecho vosotros en vuestro colegio y estos tenemos un ejemplo que todos conocéis, es el caso del ibuprofeno del DALSI. Supongo que todos vosotros habéis tomado DALSI, casi todos, luego por lo tanto ese tipo de medicamentos son de origen sintético. Pero existen otros medicamentos que el origen de la sustancia activa no es de síntesis, es decir, no se fabrica, sino que es como consecuencia de unas fermentaciones de diferentes formas, que son los medicamentos de origen biológico. Estos medicamentos de origen biológico, un ejemplo que también vosotros todos conocéis, son las vacunas. Luego, por lo tanto, como consecuencia de esta diferenciación entre medicamentos que tienen un origen de síntesis y medicamentos que tienen un origen biológico, la agencia tiene dos diferentes laboratorios oficiales de control. Uno para controlar los productos de síntesis, otro para controlar los medicamentos de origen biológico, que como consecuencia, digamos, que tienen técnicas distintas, equipamiento distinto, buscan diferentes cosas. ¿Qué es lo que se busca en un laboratorio oficial de control? ¿Qué es lo que pensamos nosotros que podemos buscar en un medicamento? Voy a hablar de mi caso, luego posteriormente os contarán el de productos biológicos. Los medicamentos, cuando se autorizan, que os puedo jurar que se autorizan, no como vemos en las películas que se los están dando a gente del tercer mundo, y si no se mueren, pues entonces lo tenemos aquí en los países del primer mundo, eso es falso, eso es mentira. Se investigan aquí, se hacen ensayos clínicos aquí con pacientes españoles, con pacientes europeos, y si realmente funcionan, pues se utilizan. Para autorizarlos necesitamos dos cosas. Uno, que sean eficaces, es decir, que sirvan para curar lo que se pretende hacer, y para eso se ha, digamos, inventado el medicamento. Y dos, que sean seguros. No tiene sentido que un medicamento te cure, pero te mate por otras cosas. Entonces, todo medicamento se hace un balance de beneficio-riesgo, es decir, el beneficio de consumirlo por los pacientes tiene que ser siempre mejor o mayor que el riesgo que pueda provocar, porque entender que todos los medicamentos, todos los medicamentos tienen un riesgo, y todos vosotros lo sabéis, pues si eres alérgico, si tienes una serie de problemas. Pero esto, este seguridad y eficacia, se demuestra una vez. No hay que demostrarlo cada vez que ponemos un lote de mercado, un lote de medicamento en el mercado. ¿Qué se hace para demostrar que todos los lotes que fabricamos son seguros y eficaces? Además, se tiene en cuenta la tercera pata de una mesa, que es la calidad. La calidad es la demostración de que los medicamentos que fabricamos todos los días, o todas las semanas, o todos los años, son igual de seguros y eficaces que fueron en los primeros cuando se autorizaron. ¿Cómo se demuestra esa calidad? Eso es lo que nos dedicamos tanto en el laboratorio de productos biológicos como en el laboratorio de tecnología farmacéutica. Nos dedicamos a comprobar esa calidad, es decir, una serie de especificaciones que demuestran que el producto es seguro, por ejemplo, viendo productos de degradación que pudiera tener y que es eficaz, viendo si es disponible, es decir, si te lo tomas, se disuelve y lo absorbe tu organismo, o si te lo tomas y no se disuelve y lo vuelves a expulsar sin haberlo absolutamente, sin haber absorbido absolutamente nada. Eso es lo que comprobamos en los laboratorios. Como el número de medicamentos que hay, sabéis que estamos en un mercado común en el que prácticamente los mismos medicamentos que tenemos nosotros lo tiene en Francia, lo tiene Alemania, lo tiene Italia, lo tiene Inglaterra, aunque se vaya con el Brexit, se dan los mismos medicamentos, pero sigue teniéndolos. Estos medicamentos son de un número tan grande que, digamos, no podríamos analizar todos los años todo lo que hay. Es imposible pensar que, por ejemplo, en España hay 24.000 medicamentos, en Alemania hay unos 48.000, es decir, el número de medicamentos que existen es inmenso, es infinito, es imposible controlar esto. Lo que hacemos como consecuencia de esto es, nosotros estamos hablando que es un laboratorio oficial. ¿Eso qué significa? Al ser un laboratorio oficial significa que lo que nosotros analizamos sirve para cualquier país de la Unión Europea. Los resultados que nosotros decimos son válidos en cualquier país de la Unión Europea. Para eso, ¿qué se necesita? Se necesita estar acreditado, lo cual significa que todos los años tenemos que pasar lo mismo que vosotros pasáis los exámenes, pues nosotros nos hacen exactamente lo mismo. Todos los años pasamos dos exámenes para seguir demostrando que lo que nosotros trabajamos es fiable. Tenemos un sistema que es fiable, tenemos unos resultados que son fiables y el personal que tenemos es fiable. Luego, por lo tanto, el sistema que tenemos es el de hacer campañas del mercado en el que cada país, por medio de sus laboratorios oficiales de control, controlan unos determinados medicamentos, mientras que otros países controlan otros, de tal manera que al final, en el año, se han controlado una mayoría de los medicamentos que estamos consumiendo los europeos. Para poder hacer esta función, el personal que trabaja, nosotros fundamentalmente, Productos Biológicos utiliza otro tipo de personal también, nosotros fundamentalmente son farmacéuticos y químicos, es decir, prácticamente todo el mundo es farmacéutico o químico, la gente que trabaja en el laboratorio. Como ya digo, Productos Biológicos es con otro tipo de formación. Y la forma en la que nosotros estamos, digamos, organizados, como veis, hablamos de un laboratorio oficial, pero en realidad no somos un laboratorio, el laboratorio tiene cuatro laboratorios a su vez, y un sistema, una unidad de garantía de calidad que de alguna manera controla y dirige que la gente de los laboratorios a su vez no se aparta, digamos, absolutamente nada del sistema que tenemos acreditado. Entonces, como digo, tenemos una unidad de garantía de calidad, un laboratorio de materias primas, que es el encargado de comprobar la calidad de las sustancias activas y los excipientes que tienen los medicamentos, un laboratorio de análisis químico, que es el encargado, como os he dicho antes, de ver temas de seguridad y de los medicamentos, es decir, productos de degradación, contenido en la sustancia activa. Tenemos un laboratorio que es el de Galénica, dedicado al tema que os he comentado, de la disponibilidad, es decir, ellos fundamentalmente lo que ven son análisis farmacéuticos de disponibilidad del medicamento, es decir, que el medicamento, lo que os he contado, cuando te lo tomas, se disuelve para que pueda ser absorbido y pueda llegar a su lugar de acción. Y por último, tenemos un laboratorio que os han hablado hoy algo de ese tema, que es el laboratorio que se encarga de controlar los productos ilegales. Dentro de estos productos ilegales podemos encontrarnos con falsificaciones posibles de medicamentos, gracias a Dios, en España no tenemos falsificaciones de medicamentos, o sea, que no tenemos, quiero decir, que no hemos descubierto, que no tenemos, sino que no hemos descubierto, es decir, lo mismo que a otros niveles europeos sí que te cuentan de alguna manera que han encontrado y hay una red de alerta rápida para que estés vigilante de tus fronteras. En España no hemos tenido problemas de falsificación de medicamentos, pero sí que es cierto que nos entran muchísimos medicamentos que son ilegales, son medicamentos que están, pues, que se venden los típicos, no sé si alguno de vosotros vais a los gimnasios, pero en los gimnasios se venden muchísimo medicamento ilegal, pues, por el tema del culturismo, es decir, para aumentar masa muscular. En las discotecas, no los tengo que contar, pues, todos los que son de, para Viagra, todos los que son sildenafilo para temas de disfunción eréctil, es decir, hay una serie de medicamentos que sabemos que están en la cadena ilegal, es decir, los tienes de manera ilegal en las farmacias, de manera ilegal en una serie de sitios. El laboratorio este de productos ilegales, digamos, su función es realmente colaborar, en muchos casos, con la policía para poder, de alguna manera, controlar esta distribución ilegal de medicamentos. Y, por mi parte, no quiero ya cansaros más, lleváis toda la mañana y es un poco agotador, y paso a María Luisa Moreno, que os va a hablar sobre el tema de su laboratorio de productos biológicos.